Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Tai Chi Panda 3 Ya lo habíamos probado en su versión china, ahora acaba de salir la versión en inglés Vamos a empezar eligiendo el servidor, servidor 1 y marcamos para comenzar, ya nos salí para loguearnos Facebook o Google Play Bien, bueno, ya logueados Estamos cargando Elige facción John Empire o Pandalias John Empire, venga Personajes, vemos ahí Berserker Maga de hielo Un maguito Y una arquera Siguiente Vemos ahí el peinado Tenemos estos tres Vamos, el primero en el color de pelo Y nombrecillo Y luego también tenemos aquí para cara Vamos a ver más aspectos Color de la piel Trajecillos Tenemos estos tres a elegir Dejamos este y damos a siguiente Ahí estamos entrando Ahí estamos entrando Vemos a nuestra arquera Tap to restore cámara Por el momento lo necesitamos Tap here Aquí deberían de estar las misióncillas Aunque de momento no se ven No sé por qué Ahora sí, vale, estaba bugeada Le damos aquí W y ya está Y tengo que configurar un segundo aquí el movimiento Vale, movimiento configurado Vamos aquí a los bonus Primeramente Veamos ahí para primera recarga Beneficios diarios Podemos reclamar este Reclamamos Usamos Check-in diario Boneditas Confirmamos Usamos Y para atrás Esto creo que no lo podemos hacer aquí Va a estar estorbando todo el tiempo Bonus No sé qué me quieran aquí Ya los hemos visto Aquí falta el share gift Si queremos publicar Lo tenemos en completo de momento Vemos ahí lo que nos darían Exiting events Reclamamos Las moneditas Getting you Seguimos reclamando Por entrar en La meta del juego Usamos En este periodo ya nos dicen del día 12 Vemos que lleva dos días abierto el servidor Hasta el 19 No alcanzado PvP Instant fest El resto creo que no nos va a dejar Reclamar nada de momento Simplemente los chequeamos Y ahora sí vamos allá con las misiones Vemos aquí a nivel 7 A nivel 15 A nivel 27 A nivel 37 Los iremos desbloqueando Speed Performance Equality O perfecto Vale Vemos ahí para los gráficos Ahí lo ponemos Eh No me acaba de gustar mucho el cambio Vemos aquí que esto no se ve muy bien O sea que no creo que sea así el suelo Sí que se ve chungo Con lo cual tenemos que ir a ajustes otra vez A ver si los encontramos Settings Recomendado Speed Estamos en perfecto Bajamos ahí A ver ahora Si nos lo cambia ya sí Sí vale Así se ve bien En Bodo Speed Vamos a ir subiendo A ver hasta donde conseguimos llevar Eh Cancelamos Para salir Otra vez opciones Pasamos al performance De momento se sigue viendo bien Y equality Aquí ya es donde nos metemos en problemas Aquí ya es donde nos metemos en problemas En compatibilidades con el emulador Vale Pues la dejamos en performance Y listo Luego también nos aquí Me dice aquí el personaje Vamos a verlo Vemos perecillas Habilidades Equipada Podemos aprender Pues aprendemos Mejoramos 3, 4, 5 Hasta donde nos dejen Toda la parte de arriba Hasta llego Nivel 8 Y nada más Por aquí De momento Así que ahora ya Le damos Y vamos a dar aquí La misión Y ahí vamos Lo que sí que se ve Son bastantes guerreros Cargando Salta en esto Personajillo Personajillo Habilidades Si le damos Vale Que la subimos de nivel Ya lo hemos hecho antes Habla connos aquí Vemos ahí Parece ser que es mundo abierto Y a las misiones A ver si por lo menos Encontramos aquí Algún oponente Para zurrarle Ahí estamos Acaba con Snow Warriors A ver Dónde está Esos Snow Warriors Ahí los vemos Ya ponemos modo manual Ahí seleccionamos Bueno Estaba pegándole a la otra amiga Ahí tenemos a otro Va un poquito lag Como estamos viendo Desde que le damos Hasta que tal Pero no se ven Tampoco muchos Vale Desaparecieron Parece que al completar La misión Desaparecen Pues nada Vamos ahí Entregar Vemos ahí Si la distancia es mucha Ya corre el más rápido Vamos al baño Chequeamos Acaba con el amigo Vemos ahí su vida Ya está fuera Estamos rodeados De moscas De fitchi Afin Vale Ya lo hace Automáticamente Eso ya es A gusto De cada uno Listo Completado Habla con Cassandra Una pena Que no vayan Los gráficos Al tope Ya vimos ahí Que se bloquea Bastante Pero bueno Se puede jugar Así perfectamente Y vale Hablamos con la amiga Y cargando Sáltame esto Habla con Cassandra Aquí no sé Que me quieren Vemos ahí Un ranking Valle Estampán Nivel 56 Difícil 56 Difícil 53 Vale No son niveles Sino Gente que mató Supongo No sé Que estará Recogiendo aquí Invoca la luz Misión completada Equipamos Habla con jefe No sé qué Ahí vamos Vemos ahí Maguita Otra maguita Lo que vemos Son magos Y guerreros Arqueros Que por el momento Solamente he visto Al que tengo yo Vemos ahí 1254 De poder de ataque Nivel 4 Nivel 4 Misión completada Más experiencia Habla con Cassandra A nivel 7 nos dan la montura Nos faltan todavía 3 niveles Ahí está Cassandra El magic shield El magic shield Se está recogiendo Y acaba con Bonnie No sé qué A ver Dónde está Ese huesito Así que nos hacen pasear Bastante Ahí lo está Vida 22k Así que tiene vida este Tenemos la nuestra Espera que el escudo Se aguante Hemos subido La nuestra Andamos ahí Ahí 11k Ahora es que nos ponga Uno de tanto nivel Al poco de empezar 5000 3000 Vamos que ya casi estás Al final la aguanto bien Me han eliminado Saltamos el videcillo 4000 de experiencia Y vamos a 3 Vemos aquí abajo La barrita de experiencia Esperemos que Bastante experiencia No sé por qué Esto se pone aquí brillando Tag de Greenlink El teleport Unior biplaceos De Target No sé si será Algún tipo de evento No tengo ni idea De momento Nosotros tenemos que Seguirá aquí Mejorando al nuestro Personajillo Vale Otro día Ahí nos dan la montura Era con tiempo Aquí pagamos Más tiempo Más tiempo De poder ataque Todavía estamos A nivel 6 Históricamente Nos lo dan al 7 Ataca al unicornio Para capturarlo Y Y Instructions Vale Quedemos aquí Para Mejorar aquí El corazoncillo Tema que se mantenga Lo más al medio posible Ahora vamos a este lado Lo he dicho El tutorial debe ser Medio tola Hizo que fuera Más para la derecha Todavía Ahí lo tenemos Misiones completadas Unicornio Con Rankings Básico del todo Share no No Cierra TV Venteme para atrás Y Fuera Montura Solo tenemos esta No tenemos mucho Donde elegir Vemos ahora aquí También el hunting Esto va iloteando Se desbloquea A nivel 7 Más cotas Tamper O grade Si así la podemos mejorar Tenemos estas dos Yo cogería casi mejor A esta Y la mejoramos Más vida Más 5 Ahí la invocamos A la batalla Más 120 de poder De ataque Nos aumenta Y el otro Vemos ahí Su habilidad También está en nivel 1 Y por aquí Nada más Vamos a ver Si vemos ahí A nuestra peta Atacando Para ello Primero tendremos Que completar Las misiones Vemos la montura No sé si va más rápido En la montura O cuando le daba El espinado Y al amigo Habría de la montura A ver que hace esto Trasca Veo un fuego En el suelo Vale Call down 30 segundos Vale Vamos allá Tejamos Más experiencia Nivel 7 Venga Sigue entregando Más experiencia Todavía Y de final Acá con los Murcieladitos Estos voladores Pero no veo yo La pet Y por ejemplo Si bajamos de la montura Aparecerá nuestra pet Ahí la está Vamos a atacar No parece que ataque mucho Está ahí mirando para el aire Luego por aquí abajo No sé si nos quieren Mails Reclamamos Confirmamos Y para atrás Y habla con ella Nosotros de equipamiento Vamos a equiparlo Y bueno En principio nada más Te lo voy a ir dejando por aquí Ahora nos tocaría Pues eso Seguir avanzando En el tema de misiones Y mejorando al personaje Nos vemos Chavales Chavales ¡Gracias!